Bueno, estudiantes de la carrera de diseño y producción audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María se van abriendo paso también a presentar sus propios cortos, sus propios materiales y no sólo dentro del contexto estudiantil, sino también con la intención de presentarlo en sociedad. Es el caso de los trabajos de chicos de cuarto año de la Universidad Nacional de Villa María, de esta carrera en particular, que están presentando dos trabajos y la intención es tratar temas sociales, delicados, que tienen vigencia y tienen actualidad también y por eso hemos hablado con los dos grupos. Por un lado, la productora Zuricata Films, así lo han dado a llamar, con la intención, como decíamos, de romper con los límites de la universidad y mostrarlo también en distintos ámbitos locales, provinciales y hasta en festivales nacionales e internacionales. Hemos hablado con Mariel y con Constanza, que nos cuentan acerca de su proyecto. Nosotros estamos trabajando sobre un corto que se llama Resiliencia, entre compañeros de la carrera, decidimos armar una productora de cine independiente que se llama Zuricata Films, y bueno, Resiliencia cuenta la historia de una artista plástica, azul, que sufre una violación y cómo cambia su vida después del hecho traumático. También nosotros quisimos hacer hincapié en lo que fue el concepto de Resiliencia, de cómo supera un hecho traumático y bueno, en eso queremos hacer y nos parece muy importante poder visibilizar una temática que, como es la situación que está viviendo el país, nadie está exento a una situación de miedo ni a ser vulnerado y nos parece importante poder reflejar eso. Y estamos buscando no solamente financiamiento, sino también cualquier tipo de aporte que nos pueda ser útil a nosotros. Por ejemplo, nosotros vamos a necesitar, ¿cómo se llaman? Atriles, lienzos, materiales para un artista plástico. Desde pinceles, la paleta de los colores y demás. Hemos habilitado una plataforma de crowdfunding en Ideame, donde pueden hacer su pequeño gran aporte. No importa el monto, hay desde 50 hasta 1.500. Todo suma y para nosotros es un pasito a estar más cerca a lo que queremos lograr. Más o menos se estima que en el mes de septiembre, octubre, se van a comenzar la filmación. Bueno, ya tenemos elegida a nuestra protagonista y se va a hacer aproximadamente entre 5 o 6 días, una semana, va a ser lo estimado para el rodaje. Resiliencia es el nombre del corto que se va a rodar cerca de fin de año y que los chicos están trabajando en lo que es la preproducción y necesitan de una mano para poder llegar a concretarlo. No solo fondos económicos, como lo decía, y que forman parte también del método de recolección de materiales, también de fondos a través de Internet, sino también la posibilidad de contar con diferentes elementos para llegar a elaborar los montajes y los distintos escenarios donde se va a estar rodando este cortometraje en particular, que no es el único que sale de la Universidad Nacional de Villa María, sino que también, y hablando de temáticas sociales vigentes y actuales que están en boga por estos días y están en agenda, otro de los cortos que también han tratado es el que vamos a mostrar a continuación, el proyecto de Daniel y Martina, que lo cuentan y que tocan el tema de la infancia transgénero, un proyecto que es elaborado al 100% de la Universidad Nacional de Villa María y así lo contaban los productores del mismo. Estamos en la etapa de preproducción de este corto que habla sobre las infancias transgénero y sobre la aceptación y los prejuicios que hay en este tema, digamos. Es un tema que todavía no está muy difundido, y más en una ciudad tan chica como la nuestra, pero bueno, estamos teniendo el apoyo de varias personas, gracias a Dios nos están apoyando un montón, y bueno, eso nos pone muy felices. Bueno, el proyecto se llama Un Deseo de las Hadas, es la historia de Lucía, una chica que, bueno, mediante la aceptación, el amor y también los prejuicios, trata de aceptar a su hermanita trans. Abrimos una plataforma de crowdfunding, donde, bueno, ahí todos pueden ayudarnos a aportar un granito de arena. El proyecto surge de las cátedras de diseño y producción audiovisual 4 y producción, y desde la universidad nos apoyan con equipos y el espacio, digamos, y el apoyo de los profesores y demás para llevar a cabo este proyecto, que ya pasó de ser un trabajo práctico, pasó a ser algo mucho más grande, y que casi no tomamos dimensión, porque mucha gente nos está ayudando, estamos teniendo mucho éxito con la plataforma y esperamos que siga teniendo más éxito para poder hacer un cortometraje de calidad que logre movilizar como nos moviliza a nosotros este tema, porque sabemos que la visibilización es nuestra mejor arma para lograr una sociedad mucho más justa y más igualitaria. Un Deseo de las Hadas es el nombre de este corto en particular, que es producido y generado, y pensado, obviamente, al 100% por estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María, al igual que el primero que compartíamos, con la intención de, obviamente, presentarlo, no solo en el ámbito académico, sino también como productores en festivales nacionales e internacionales. Nos vamos a apoyar en más información de placa, en este caso, para compartir algunos datos más que hacen a la producción audiovisual de estos cortos, en particular de la Universidad Nacional de Villa María. Son trabajos de estudiantes de la carrera de Diseño y Producción Audiovisual de cuarto año, en este caso de la carrera. Los fondos, o en realidad, cómo bancan la producción de este tipo de cortometrajes, es a través del método de crowdfunding o financiamiento colectivo, es a través de una página web que permite, inclusive, colaboraciones ínfimas de hasta 50 pesos, 25 pesos en algunos casos, que, bueno, lo pueden hacer a través de algunas páginas. En este caso, con la que trabajan los chicos, es www.idea.me, en este caso, para colaborar. No buscan solamente el apoyo económico, sino también lo que pueda colaborar la gente con materiales, con lo que puedan aportar para las escenografías y montajes. Bienvenido es también para las producciones, que son dos trabajos que se están presentando desde la Universidad Nacional de Villa María con la intención de que tengan proyección a nivel nacional. Perfecto, gracias. Gracias.